¿Qué es la sala de exposición para los artistas sanmartineses? La aparición, si se quiere, pública. Es un lugar ofrecido en forma gratuita para el expositor y gratuita para el público que la visita. Esto no tiene ningún costo absolutamente para nadie. El Consejo ofrece esta sala y es utilizada por los artistas plásticos para dar a conocer su obra. Otra actividad que hemos generado desde hace unos años, estamos en la cuarta edición de lo que se conoce como el Parlamento Juvenil. El Parlamento Juvenil es una convocatoria que hemos lanzado hace ya 4 años a las escuelas de San Martín a enviarnos un representante por escuela de los últimos 2 años del colegio secundario que concurren al Consejo de Liberantes durante un año cumpliendo las funciones equivalentes o repitiendo en espejo la función del legislador, del concejal. Ellos vienen con sus proyectos, los tratan en comisión, los aprueban, los rechazan, los modifican, los corrigen. Una vez determinado su destino, lo tratan aquí en el recinto como Parlamento Juvenil y le dan aprobación o no en caso de ser aprobado. Esos proyectos luego son tratados por el Consejo de Liberantes y de lograr aprobación se transforman en norma concreta, materialmente efectiva. De hecho, hoy la vida de San Martín está regida, si se quiere, la vida cotidiana por ya un conjunto de ordenanzas que fueron creadas por los parlamentarios juveniles de años anteriores. Del mismo modo, el programa, el Consejo visita la escuela, el Consejo va a la escuela. Es un programa a través del cual nosotros, desde aquí, desde la biblioteca del Consejo, el personal administrativo visita las escuelas que solicitan esta visita y se hace allí para los chicos una explicación institucional, por supuesto, no política, sino institucional, de cómo funciona el órgano legislativo de su ciudad. Del mismo modo, la visita de escuelas al Consejo de Liberantes, permanentemente nos visitan escuelas primarias o secundarias que hacen una recorrida por el edificio y reciben aquí también una suerte de breve información acerca de lo que ocurre dentro de esta casa. Son políticas de apertura hacia la comunidad. Desde que nosotros conducimos el Consejo de Liberantes, que esto ocurrió en el año 2007, hasta la actualidad, hemos desarrollado varias de estas políticas. Hemos trasladado la biblioteca existente en el segundo piso, aquí a la planta baja, con acceso directo desde la calle, del modo tal que sea una biblioteca que además de servirnos a nosotros como legisladores, haga la función también de biblioteca pública, que es muy utilizada por los colegios de la zona, básicamente. Es, en definitiva, una serie de actividades que nos vinculan permanentemente con la comunidad. Gracias por ver el video.